La verdad que sí, bueno, todos con sus cualidades, ¿no? Y todos tenían sus teclas también que tocárseles para poderlo estorear bien y la verdad que yo me sentí a gusto, ¿no? Y por el favor de Dios, pues que así sigamos, ¿no? Pues esta semana que es importante. El domingo a la casa de México fue un cartel con Diego Urriano. Sí, el jueves que es un cartel inesperable y por toda la ilusión del mundo ya fue un cartel. Si tu nojo me quieres, si tu nojo me llora, porque el caja me necesita, y deja me hizo.